Ceruti por derecha, Auschke por izquierda, que se venga a los laterales, dice Vivas, de contra la filmamos por ahí. Al final es córner, vendrá al centro desde la izquierda, pelota al área, toma altura, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol, estudiantes de La Plata, Damonte! Se elevó el rubio ocasional, se elevó el volante central Israel Damonte, para impactar de cabeza al hombre de salto contra el palo derecho de un arquero inmóvil, un arquero sin respuestas, un arquero clavado, atornillado al verano de Mar del Plata, la pelota entró pidiendo permiso contra el palo derecho, la primera emoción de gol de la noche, 3 minutos, Israel Damonte, ¡Que vivas los estudiantes de Nelson! Bueno, algunos se podría tentar y decir, la vieja fórmula de estudiantes de La Plata, la pelota parada, la verdad durmió la defensa de Racing, porque Damonte, primero que no es de los más altos, y segundo que no es un hombre que se destaque en el juego aéreo, más allá que pueda haber hecho algún gol. El centro, Llovidito, Damonte cabeceó en medio de 3 jugadores de Racing, la pelota entró casi pidiendo permiso, más que elevarse para cabecear, se agachó el mediocampista de estudiantes que en su primera llegada lastimó. Contra el pie de Camacho, y la saca el arquero, voló contra el palo izquierdo, el arquerito, y la tiró contra el córner, gran arremetida, y voló Andújar después del remate de Camacho, esto es córner, tiro de esquina, el dioficio en la valla, apareció Mariano Andújar para evitar lo que parecía el empate. Viene Camacho, centro al área, el arquero que lo rebote, la quiere el rollo, la quiere el rollo, remató, gol, y 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 gol, con gol para el hombre de Zarate, que se estiró en el área, después de una arremetida de Washington Camacho, después de un remate que rebotó, en los guantes de Andújar, y la pelota en centro para que Pereira en área chica, convierta el primero de Racing, convierta el empate del partido, deje la historia parda 27 minutos, los del Colorado, comanzaba Racing, ya va bien con el empate, uno a uno, Pereira, Racing Estudiantes. Casi no había participado del juego, Pereira no había sido gravitante, Racing tampoco había generado mucho, pero Camacho tiene un centro, Martínez la paró, remató, después del rebote, otro centro más, y la aparición para empujarla al gol de Pereira, había una tenue levantada de Racing, bueno, lo ratifican el resultado, ahora están uno a uno. Mirá qué chance que encuentra Racing, fue poco gráfico para marcar el penal a Herrera, parecía que en el recorrido de la acción se convertía en córner, sin embargo, pitó el punto penal, y a él se lo hicieron, y él lo quiere convertir, hablo del paraguayo Romero, cuán largo es Andújar corriendo de palo a palo, para intimidar a Romero que no lo quiere ni mirar, más de metro noventa en la línea de gol, y le va a pegar en el punto penal Romero, se muere el primer tiempo, 45 pasados, va Romero, ¡gol! 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 Racing, Romero, muy penal, remate bajo, remato rastrero, remate de gol ante un arquero que, se corrió contra un palo, entró Mancita, la pelota, cerca del medio del arco, colorado el 10, en la ruleta de Mar del Plata, para el debut de Saba, Romero, y el 2 a 1. Jugó con fuego Romero, si se paseaba con un bidón lleno de nafta, al lado del incendio, la tiró a rastrón, justo al medio, metro noventa y cuatro, mide Andújar, se volcó a la izquierda, yo creo que tres centímetros más, hacia la derecha la pelota le dan el pie, gana Racing, en el final del primer tiempo, no había arrancado bien la noche para la academia, Romero empezó a jugar un poco más, y se va al descanso con una victoria. Tocó el ruso, ahora sí para la gata, y la gata a la derecha para Pocho, va a Ceruti, se perfiló, sacó el centro del 15, recibe Ausky, quedó para Diarte, que le pegó Dal, entrando al área, pero el árbitro cobró penal, cayó Ausky, y es penal, lo cobra Herrera, en 10 minutos de la parte final, con el marcador 2 a 1 para Racing, estudiantes, y ahí una gata de verano para el 2 a 1. que puede ser 2 a 2, en este balón quieto para Estudiantes de La Plata, paremos las antenas, tiro libre penal contra la popular de Estudiantes, va la gata, ¡gol! ¡Gol! Estudiantes de La Plata, la gata Fernández, burlando la intención de Ibañez, tirándola contra el palo contrario, donde fue el arquero, al palo izquierdo, allí el remate, espinado, débil, llovido, de la gata Fernández, una gata de verano, para el 2 a 2, estudiantes sobre Racing. Todo aquel jugador que alguna vez picó un penal, siempre genera expectativa, ¿se animará a picarlo? Bueno, de todos el único que lo sabe es el, ni el arquero Ibañez, ni ninguno de los hinchas podía imaginar, para dónde iba a salir, tuvo el coraje de hacerlo una vez, y le salió fenómeno, la gata, lo remató a la izquierda Ibañez, que fue al otro lado, está 2 a 2, me parece que el resultado tiene más que ver, con lo que hicieron hasta acá, estudiantes y Racing. Viene Racing de contra, balón al área, esto será saque de meta, caída Romero, perdiendo la pelota, contra la línea final, miró al árbitro por las dudas, saliendo estudiantes de la plata, Andújar que la tiene y la toca, vino para Marchioni, recibe Marchioni, llegando al círculo central, 63 del global, 2 a 2 el partido, lo empató la gata de penal, que levanta la pelota a la derecha, bueno, balón de la gata, gol, gol en contra, ¡Gol! Cabral en contra, ¡Gol! Estudiantes de la plata, Solari recién ingresado, recibió de la gata a la derecha, enfiló pelota al área, en forma de centro, venía corriendo contra su arco Cabral, y en el afán de rechazar, la agarró de lleno y la clavó en el arco de Ibáñez, que lo miró, como diciendo, pero flaco, es para el otro lado, gol de Estudiantes, Cabral en contra, el soldado perdido, perdido, 3 a 2, ganó estudiantes. ¡Gol! 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 No puede quedar tan regalado a un equipo, por más que esté perdiendo y que falte en 5 minutos. Sí, antes lo salvó la falta de precisión en el centro de Solari, y un Barbona que se la llevó puesta. En esa, contraataque de Manuel. Barbona lo manejó, arrancó por el medio, bueno, fue quien le indicó el camino por la izquierda, pase largo, centro para Barbona de frente, y Bani la alcanzó a tocar, no pudo retenerla, gana estudiantes, 4 a 2, suena exagerado, pero está bien que gane el pinche.